El hombre gris camina lento, cabizbajo, siempre sumido en sus pensamientos. El hombre gris vive la vida como le dijeron, sin diferenciarse del resto. El hombre gris realiza un trabajo que no le gusta, pero lo hace porque tiene que hacerlo. Enseñaron que era más fácil ganar así dinero, aunque no le haga sentirse pleno. El hombre gris no tiene tiempo para soñar con volar, porque ya bastante le costó aprender a caminar. El hombre gris prefiere sentir y callar de que le valió en el pasado hablar si nadie le quiso escuchar. El hombre gris come, viste y vive como viven los demás. Aunque eso le provoque un vacío, prefiere ese vacío a la soledad. Charla con personas que no aguanta, sonríe y se ríe de cosas que no le hacen gracia. Critica las espaldas y cuando tiene a esa persona frente a él, hace como si nada. El hombre gris es gris a propia elección, porque le decían que en este mundo no hay lugar para el soñador. Llora envidia, envidia a quien se desmarca, al que sonríe bajo la lluvia, al que canta con el alma. Envidia todo aquel que es lo que él no se atrevió a hacer, porque el hombre gris dejó de creer. El hombre gris educa a sus hijos a seguir sus pasos, a seguir las normas de las personas grises, porque sentir la vida en otra tonalidad piensa que los llevará al fracaso. El hombre gris no siempre fue gris. De niño lo podías ver, el arco iris de su imaginación corriendo, pero los colores que él veía se apagaron, tal como iba creciendo. El hombre gris a veces se sienta y piensa en qué momento dejó de ser dueño de su vida. Entonces suena el despertador y vuelve a la rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!